¡Hola queridos corazones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Para los que sois nuevos, os doy la bienvenida y os invito a que os suscribáis al canal, a que me regaléis un me gusta, que eso ayuda mucho muchísimo al canal. Y como veis por las imágenes, pues el día siempre comienza de la misma manera, dando un buen paseo con mi querido Dinky. Y otra de las cosas que no debemos olvidar es cuidarnos a nosotras mismas y a vosotros mismos, por supuesto, también. Como ya sabéis, para que el día comience con buen pie, pues a mí me gusta hacer la cama a conciencia y luego ya pues bajar a desayunar tranquilamente. Y hoy tenemos un proyectito que hacer aquí en el cuarto de baño, que he comprado unos nuevos accesorios porque los que teníamos son los que habían en la casa y la verdad que a mí no me gustaban. Entonces, como de momento no vamos a reformar el cuarto de baño, pues sí que quiero darle un toque un poco más actualizado. Entonces, lo que voy a hacer también es ya darle un repaso. Estoy quitando la cortina para lavarla, la de plástico que tengo también. Y bueno, pues voy a darle un buen meneo al cuarto de baño porque aunque está limpio y lo he repasado, pero después de las vacaciones pues siempre hace falta. También deciros que tengo pensado a finales de septiembre o principios de octubre empezar con la limpieza de otoño. Así que ir preparándoos porque vamos a meterle mucha caña al cuerpo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Como podéis ver en mi guía semanal, pues yo tengo cinco tareas que vamos, esas cinco tareas hay que hacerlas diariamente sí o sí. Entonces, una de ellas es vaciar el lavavajillas y ya tenerlo listo para empezar a meter desde el desayuno hasta la cena y por la noche ponerlo. Esta guía semanal os la podéis descargar totalmente gratis. La tenéis en la cajita de descripción y la verdad es que bueno, a mí me funciona y me va muy bien. Así que ahí la tenéis por si os sirve de granada. ¡Suscríbete! 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 Otra de las cosas que no tengo anotado, pero creo que lo voy a anotar en mi guía semanal, es que vamos, día sí, día no, me gusta limpiar la cafetera en profundidad, por no decir que casi todos los días. Y también hoy lo que voy a hacer es cambiarle el filtro. El filtro del agua pues hay que cambiarlo cada dos meses. Entonces, bueno, pues lo tenía marcado para septiembre. Así que nada, empezamos haciendo un reset de la casa. ¡Suscríbete! 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 La cocina tengo planeado hacerla la semana que viene, pero bueno, pues siempre me gusta darle un poquito a lo que es la bancada, los muebles y repasarlo un poco, aunque bueno, no está sucio, pero sí que es verdad que no está sucio porque se va manteniendo. Y aquí, pues como os dije en el vídeo anterior, ya quitamos lo que es el vinilo que puse y lo que voy a hacer es pintarlo porque no quiero procrastinar con esto, quiero hacerlo lo antes posible porque quiero decorar la casa, pues ahora en cuanto llegue el otoño. Y nada, lo que voy a hacer hoy es planificarlo y taparlo todo con cinta de esta de carrocero y pintarlo. He comprado una pintura que es especial para azulejo y supongo que será resistente al calor, ya veremos. Me han dicho que sí, pero bueno, también me dijeron que el vinilo iba a funcionar y ya veis cómo se dio. La verdad es que, bueno, pues no es nada difícil pintarlo, lo único pues que con un pincel sí que he tenido que darle a lo que son las juntas, pero porque es el cemento, pero la verdad es que, bueno, pues juzgar por vosotras mismas. ¡Suscríbete al canal! Y ahora aquí sí que necesito la ayuda de mi querido esposo y nada, pues mientras se seca el tema de la chimenea, vamos a poner los accesorios, mirad qué agujeros le han hecho de lo otro que hemos quitado, pero nada, eso se arregla enseguida, se masilla y se vuelve a pintar y aquí no ha pasado nada. Así que nada, tenemos toda la mañana por delante para poner esto, no voy a poner mucho, solamente aquí uno para la toalla de mano, dos perchas para los albornoces y lo del rollo de papel higiénico. Ya no voy a poner nada más, yo la barra larga no me gusta porque pienso que ahí es solamente para decorar, entonces para decorar voy a poner otra cosa que luego más tarde os enseñaré. Como siempre se acaba la batería cuando más lo necesitan, vamos a cambiarla. Y aquí pues nada, voy a darle con un poquito de masilla, lo dejaré secar, lo lijaré y luego lo pintaré porque la verdad es que los anteriores dueños nos han dejado pintura de todas. Ya sabéis que la única que me queda es esta gris porque todo lo demás ya lo he pintado, que el próximo proyecto que tengo es hacer mi habitación y el pasillo y la habitación de invitados que la veis con todos esos parches que bueno, yo me pongo mala, pero en fin, eso está en mi cabecita para el proyecto. Y nada, y aquí pues lo que siempre hago para las tuberías, bicarbonato, vinagre y cepillo. Otra cosa que he descubierto y voy a probarlo es limpiar la grifería con pasta dental. Ahora eso sí, si vuestros grifos son dorados o bronce de latón, no utilicéis esto porque esto es un producto abrasivo, por supuesto, pero la verdad es que, bueno, pues puedes limpiar incluso hasta la plata, si tenéis, o alguna joya, siempre y cuando no contenga silice la pasta dental, pero vamos, es que se quedan relucientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí pues voy a poner ya lo que es la cortina de plástico que tengo por la parte de detrás y bueno pues como ya la masilla se ha secado voy a sacar la pintura y voy a darle con un pincel pero de esponja para que no queden rayas de lo que son las cerdas del pincel y voy a pintar pues lo que hemos reparado Y ya por último pues nada hay que repasar los rodapiés que esos son los grandes olvidados y eso no se puede quedar así así que nada le voy a dar también a todo lo demás para que ya el baño se quede perfecto y limpio y ya voy a terminar el suelo con mi querida Tineco ya sabéis que esta máquina limpia, frega y aspira a la vez con lo cual para lo que es la cocina y los cuartos de baño yo estoy encantada ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya la cortina de tela que tengo pues la he lavado, se ha secado pues ahora voy a plancharla como tiene estos flequitos pues me gusta peinarlos con un cepillo y nada es muy fácil de planchar porque es de algodón y la verdad es que bueno pues sería un crimen colgar esta cortina sin planchar porque claro marca la diferencia de estar planchada a no estar planchada así que nada corazones aunque tardéis un poquito más planchar también las cortinas del baño porque eso marca una gran diferencia ¡Gracias! 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 Y bueno pues juzgar por vosotros mismos cómo ha quedado este cuarto de baño que con nada con cuatro detallitos parece que lo hemos hecho casi casi nuevo ¡Gracias! 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 Y ahora pues ha llegado el momento de tomarme un cafetito, un descanso y bueno pues la tentación, mirar qué coca de limón hice el otro día que la verdad es que está irresistible así que me voy a cortar un pedacito, me voy a tomar un café con leche y nada me voy a poner a contestar los mensajes porque de verdad corazones que es que no me da la vida yo quisiera contestaros a todos pero sois muchos, yo estoy súper súper agradecida de todos los mensajes tan bonitos que me enviáis trato de contestar a los que me preguntáis cosas porque no quiero que penséis que no os leo os leo a todos pero de verdad que muchas veces no me da la vida y aquí ya estoy yo con mi guía semanal tachando todo lo que he ido haciendo y viendo lo que me queda todavía por hacer así que nada voy a hincarle el diente a esta coca de limón que está bueno, espectacular esto es peligroso y ya por último pues le voy a dar un repasito al comedor porque ya como lo de la chimenea se ha secado ya he puesto la decoración más o menos que voy a poner aunque me falta todavía por sacar todo lo de otoño pero bueno, esto es algo que también lo tengo en mi guía semanal que lo hago siempre que es pasar la aspiradora yo os recomiendo de verdad que paséis la aspiradora que no barráis porque al barrer uno levanta polvo y entonces pues lo que estás quitando por un sitio se va poniendo por otro con lo cual yo os recomiendo que de verdad paséis la aspiradora entonces en un momentito se pasa la aspiradora se quita el polvo y ya tienes la casa recogida que de verdad que de verdad No, 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 no. 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 No, 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 no.